Uno de los dos que lo ha ganado todo junto al español, no han cedido ni un solo punto en la fase previa de grupos y el conjunto groguet, el Atlético de Madrid en el partido de las 7 de la tarde. Alberto Vanga, ¿qué tal? Hola, Albert, pues nada, muy motivado, ¿eh? Español Valencia-Betis para cuartos. Bueno, vamos a ver este Vigarreal, ¿eh? Que ayer mostró su candidatura para llevarse el torneo. 12 puntos, solo un gol en contra y delante tendrá al Celta, ¿eh? Dos partidos, cuatro victorias para el equipo amarillo, que se enfrenta a un Celta que, recuerden, tiene a la estrella del fin de semana pasado, Brian, el dorsal número 7, el futbolista más joven. Difíciles al Villarreal, Pita Dauden Ibáñez. Bonito el duelo que vamos a vivir para cerrar estos octavos de final y repasaremos rápidamente los horarios que quedan, ¿eh? A las seis de la tarde tendremos el Sevilla-Valencia, a las seis y media el Español-Granada. Como dice mi compañero Javi, a nivel europeo. Ya veíamos en imágenes a Brian. Pero Alberto, al final, lo que están decidiendo son los cracks, ¿eh? Sí. Al final las estrellas, o sea, Alex en el Betis, Jaume en el Valencia, Kubo en el Atlético de Marisol, son los que están... Brian, pero que desde el principio ha mamado la cantera del Villarreal y es el alma. ¡Oh, qué jugada! Se la llevó de taconcito. Con un gesto técnico sublime, Igor, Venancio y yo. Fíjate qué clase. Detallitos, ¿eh? Detallitos de jugón, fíjate. Qué maravilla, por Dios. Impresionante. Y aquí se... Sí, el Villarreal que tiene alas buenísimas, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo el disparo desde lejos! ¡La palomita! De Iago Mera para sacarla. Intentó sorprender desde muy lejos. Acá. Fíjate. El lanzamiento lejano. Con qué mala idea iba del andero, ¿eh? Para donde Mera, fíjate. Con las dos manos, ¿eh? ¡Ojo ahora el disparo! ¡Oh! ¡Lanzó latigazo! Igor, Venancio y yo no, que avanza el Villarreal. Otra vez, Igor. Lo comentaba Felipe del Campo. Están decidiendo los cracks de los equipos. Igor no, perdona. Igor, el jugador de media vuelta, empaló el esférico imposible para Mera, para Iago Mera. Y ha marcado el tanto del Villarreal. Un misil. Antes veíamos a Brakel, hecho famoso, ¿no? Porque se me... Pensé que no me escuchaba ese ayer y dije, Jordi, Jordi, Jordi. Están pasando un montón de vídeos. Lo comentábamos ayer, Marc, el dorsal número 14, es el más espabilado, el más travieso y forma, como decía, el clan del bus. Esto quiere decir que se junta con el dorsal número 4, Landero, y son los que montan la fiesta del Villarreal. Los que montan el Sarao. Son los fiasteros, ¿eh? Ahí son... Fíjate, pues a punto ha estado... Hizo gracia lo del clan del bus y digo... Y bueno, me encanta, ¿eh? Hablar de tradiciones a nivel de cada región porque tenemos, bueno, equipos fantásticos. ¡Ojo! ¡Qué golazo! ¡Qué latigazo! Pero ¿qué hizo aquí Juan José Iniesta? Bueno... El zurdazo cruzado que pega el palo y entra. Lanzó desde su casa prácticamente imparable. ¡Qué golazo! De Juan José Iniesta. ¡Qué misil, eh! Que pega con empeine frontal, con toda la intención del mundo. Y ese balón tocando el palo se convierte en un auténtico golazo. Fíjate cómo lo celebra. Claro. Es otro de los cachondos del grupo. Iniesta, el jugador de Almería, cómo colocó ese balón imposible. Y me dicen, me dicen que Iniesta también forma parte... Vamos a disfrutar del gol. Ahí lo vemos, ¿eh? Es que la intención es tremenda, ¿eh? Y, bueno, la potencia de ese disparo que misil... Plantado en cinco toques el Villarreal en el área, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, pues, comandado por Mar Pérez, que sigue siendo el líder ahí en medio. ¡Uy, qué recuperación a la más buena de Aarón! ¡Qué bien! Ha ido a deslizarse para atrapar ese balón el guardameta de la canteira celeste. Sí, ha salido en punto de ataque a Aarón Soriano. Aarón Soriano es un jugador pequeñito que se asocia muy bien. Muy eléctrico, fíjate. A la que encara es peligrosísimo. Ahí atrapó. ¡Uy, ahora el autopase! Y tanto, y tanto que sí. Ah, por eso digo. ¿Cuántos años tiene? Tiene cinco, tiene cinco añitos el niño. ¡Uy, ahora lanzamiento de lejos de Marc Pérez, que marca el tercero para el Villarreal y prácticamente sentencia el encuentro para el infantil de la cantera, Grogueta! Sí, golazo. Bueno, pues le pone el broche a su actuación este jugadorazo, que para mí está siendo uno de los MVP. Pues el clan del Bus, ¿eh? Han sido los grandes protagonistas. Marc por un lado, Iniesta por otro, los dos grandes protagonistas de la victoria de... Un torneo donde el equipo no está fino, donde él, bueno, pues no ha sido protagonista, esa confianza baja y, bueno, pues ese balón se le va. Qué importante es la cabeza. Ya veíamos otra vez el gol. Dominado el partido por el submarino amarillo. La acción ahora que prueba el cuadro celeste, que puede forzar la falta y lo hace. Pues ese tiro libre directo, la falta sobre Brian al jugarín. Ojo, ojo, ojo. Sí, sí, por la caza, ¿eh? No se lo ha pensado dos veces Felipe, Brian, ¿eh? Claro, sí, sí. No pudo coger el número 10, como comentábamos, a la propiedad de Barre, pero sí va... Coloca la barrera el guardameta de la cantera Grobeta. Ahí va Brian, que se mira con cariño ese balón. Brian por encima de la barrera. Ah, por encima del travesaño. Ahora saque de puerta. Sí, cuando hablamos de estados de ánimo, de confianza en este jugador, te las metí a todas por la escuadra. En el equipo del Villarreal, ojo a la contra. Ojo a la salida en contra del Celta. Es buen balón para que invente ahí. Brian Bugarín, que hizo un recorte, se lo leyó perfectamente el defensor. Aún así forzó el balón para el Celta. Sí, hizo el recorte bien, pero todo algo de velocidad. Fíjate, aquí recorta bien y ahí es el momento de pegarle. Vamos a ver si el Celta consigue meter alguna en la cazuela. Ahí va el saque de esquina, eh. La jugada ensayada, el primer palo abierto. El disparo que se le va arriba. En este caso a Brian, abraza aquí de puerta. Sí, aún así fíjate, eh. Es el jugador que más lo intenta, eh. Y es el jugador que más está intentando buscar perforar la puerta. Es la cuestión. Esto es para listos. La apertura de Álvaro ahora en banda izquierda con la opción a la salida. Y ahí falta y será la última del partido. Este tiro libre directo peligrosísimo a favor del Villarreal. Igor. Puede ser Igor Valencio, pero no sé si... Al final será el jugador, el delantero del Villarreal. También se está acercando. De estos octavos de final, la coloca con cariño. Sí. Importante tener calma en estas acciones. No precipitarse. Sí, mirar a ver dónde está el hueco y pegarle con el alma al balón. Lucas Antonio Gonzalo en la barrera. Ahí vale. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Hasta luego! Y Alberto Manga, gracias. Nos vemos también a la tarde para seguir disfrutando del fútbol formativo. Hasta la próxima. Muy buenas.